¿Quieres colaborar con Santa Fe Clan? Esta sería la oferta de trabajo. Uno de los raperos mexicanos más famosos de los últimos tiempos es sin lugar a dudas originario de Guanajuato, Santa Fe Clan. No solo sus letras profundas lo han llevado al estrellato, sino también su humilde forma de ser. Y no es para menos, amigos, porque si algo caracteriza al intérprete de Debo Entender es su solidaridad y gratitud hacia los demás, como ha dejado claro en cada entrevista que ha concedido con el presentador de televisión Adrián Marcelo, en el que reveló sus nuevos planes para ayudar a los músicos de su tierra natal. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx, ahí tenemos más noticias para todos ustedes. Además, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como lamejor97.7fm y descargar nuestra app. Ahora sí, agárrense amigas y amigos, porque aquí les vamos a contar todos los jugosos detalles del chisme. Durante una entrevista con el controvertido presentador, Santa Fe Clan compartió que tiene en mente un gran proyecto, pero no se trata de una gira, concierto o nueva música como sus fans esperarían, pues su nueva ambición es ayudar a sus colegas músicos, ya que como él mismo lo cuenta, le tiene mucho aprecio a los instrumentistas que le enseñaron a tocar el acordeón y a modular su voz. Ángel Jair que es adajazo, nombre real de Santa Fe Clan, también sorprendió a la audiencia al revelar que tiene planeado pagar a sus trabajadores con base en su propia ganancia, pues como lo dice, si a mí me va chido, más les voy a pagar, hasta los más duros tienen su corazoncito, ¿verdad amigos? El joven de 23 años reveló su deseo de comprar unos remolques con el objetivo de montar un equipo de sonido propio y colaborar con algunos sonideros en Guanajuato. Ya estoy comprando unos remolques para llevar mi propio equipo de sonido, a quienes quieran contratarnos les diré, está bien, pero pues contrátanos el sonido porque yo traigo lo que suena bien. Además el rapero aseguró que busca contar con su propio equipo de sonido para ofrecer shows de calidad y brindar trabajo a los sonideros de Guanajuato. Yo tengo a todos los sonideros de Guanajuato, les dije, ustedes van a ser los que me conecten y nos vamos a poner a cantar en donde nos digan. Compartió. Ahí lo tienen compadres y comadres, uno de los requisitos principales para unirte al equipo del ex de Maya Nassor es ser sonidero y ser originario de Guanajuato. Pero quien sabe, tal vez incluso están contratando a alguien de la Ciudad de México. Pero las sorpresas no paran amigos, porque el talentoso rapero también reveló que sus proyectos son posibles gracias a las amistades que ha formado. Pues así lo confesó cuando Adrián Marcelo le pregunta acerca de que si está estudiando negocios. Pues recordemos que el cantante ya cuenta con una tienda, barberías y estudios de tatuajes. Sin embargo, el solista sorprendió al conductor al revelar que no. Todo lo que ha logrado ha sido impulsado por emprender y llevar a cabo sus ideas. No estoy estudiando nada, tengo muchos amigos talentosos y son esas amistades las que me han hecho pensar de esta manera. Añadió. ¿Qué opinan comadres y compadres? ¿Cuál será la nueva meta de Santa Fe Clan? Cuéntenos sus opiniones a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto no se pierdan ninguna de las notas aquí nomás en La Mejor FM 97.7. No olviden descargar nuestra aplicación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. Soy Enrique Neri, nos escuchamos hasta la próxima.